¿A su imagen y semejanza? Sí Bueno, te tengo una pregunta ¿Cómo me explicas a mí? Se va a caer, se va, atrápela Igual que el Jenga Buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas Lo que sea que estén haciendo, gente Seguidora de mi humilde canal Muchísimas gracias por estar acá una vez más El video de hoy es algo a compartir con ustedes Y cuando compartir me refiero Es que quiero tu opinión en la caja de comentarios Si es la primera vez que estás viendo uno de mis videos Te sugiero que manito arriba Una suscribida Compartir con un amigo, etc Blah, blah, todas las cosas que ya sabes Que se piden en estas circunstancias El material de hoy es inédito Damas y caballeros Resulta que en base a mi en vivo de la semana pasada Que tratamos todo tema ovnis, extraterrestres, etc Todo lo que en relación tiene acá en Argentina Resulta que se pusieron en contacto conmigo de manera anónima Pero no puedo, lamentablemente, dar la identidad de esta persona Que me pasó material de un ovni en Entre Ríos A ver, el hecho que yo diga ovni O cualquiera diga ovni Está bien No necesariamente se refiere a un plato volador de tipo extraterrestre Un ovni es objeto volador no identificado Así que es eso lo que veremos a continuación Y yo quiero que ustedes me digan Qué creen Y si estuvieron por esta parte a donde les voy a mencionar Que me lo dejen en la caja de comentarios A ver qué pasa con estas situaciones Yo no soy alguien que puede dar Por cierto, este tipo de material De material, de circunstancias Queda al criterio de cada uno Entonces, sin más que decir ¡Comenzamos! Resulta que el material se sitúa Como bien dije al comienzo del video En Entre Ríos Más que precisamente en cercanías De lo que sería el Puente Zárate En un pueblito ahí muy chiquito Que está cerca pasando Lo que es de Buenos Aires a Entre Ríos El lugar se llama Biscuit Justamente es ese pueblito Donde se sitúa esta historia Este relato con material inédito Que no está cargado en ningún lugar De internet Más que en este video Así que nada gente Les voy a dejar con el relato De la persona que lo vivió Junto con su familia Es decir, la persona que van a escuchar a continuación Es la propietaria de este material Y estuvo con compañía Lo cual estaría muy interesante Poder hablar de este tema En persona con ellos Así que nada gente Escuchen el relato a continuación ¿Qué onda Yusti? ¿Cómo estás? Ahí te estoy mandando los videos Te cuento el relato Creo que fue el 21 de septiembre del 2018 En provincia de Entre Ríos Biscuit Es pasando el puente de Zarate El tema es que fue así Fuimos a pescar Tipo C de la tarde Era un camping Viste que da A la parte del río Bueno Fuimos a pescar Fuimos con Mi papá Y mis hermanos Cuatro en total El tema es que estábamos pescando Y estaba el cielo despejado Todavía no oscureció Ni salió la luna Cuando vimos un Un objeto no identificado Un ovni Era un punto blanco Que se empezó a mover Para varios lados Yo empecé a filmarlo Cuando Cuando empecé a filmar Se seguía moviendo el objeto Más o menos Tuvo como Cuatro o cinco minutos En un momento Yo empecé a hacer señas Con las manos Como saludándolo En forma de burla ¿No? Y fue ahí cuando Apareció un plato Mucho más grande Que en el segundo video No se aprecia ver Pero se escucha el ruido Como la barrera del sonido Cuando rompe el avión Así Se puso el cielo Medio naranja Que es la parte Que no firmé Firmé la primera parte Te estoy contando La parte que apareció La segunda nave Era un plato gigante Todo plateado Y se le veía la forma O sea Estaba lejos Pero bajó Bajó un poco más Y fue ahí cuando Nos retiramos Esto pasó en Entre Ríos El año pasado Septiembre Y de ese día No volví más al lugar Pero No tengo ganas de volver Porque lo que vimos Fuimos testigos los cuatro Y se vio bien el plato Porque Primero era la luz blanca Y abajo de ese Apareció un plato grande Plateado Que sinceramente No era un avión No era un satélite No era nada Se le vio bien la forma Y bien El video número uno No dice gran cosa Y es este Está bajando Está bajando boludo Va una mierda boludo Uy bueno no puedo enfocar Se apareció boludo Se apareció Ahora El que refiere él Es el video Número dos Que van a ver A continuación Bueno se ve bien Bueno se ve bien boludo Se ve bien boludo Se mueve Agustín ¿Qué está diciendo? Ahí aparecen dos luces Tres luces Una luz blanca Como de tres luces Mirá 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 muño ¿Qué se quiere decir? Mirá 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 Quiero tu opinión En la caja de comentarios ¿Crees? ¿No crees? Puede ser No puede ser Cualquier cosa En el marco del respeto Está bueno Que lo digas Acá abajo Así que nada gente Si tienen material Para mandarme Les voy a dejar El correo Acá abajo En la descripción Para que me manden Su material Paranormal Ufológico Etcétera Y yo Con gusto Lo voy a estar compartiendo Acá en mi canal Así que gente Muchas gracias Para mí Si me preguntan Todo es posible Y no estamos solos En el universo Es egoísta Pensarlo así Así que Nada gente Muchas gracias por estar Muchas gracias por venir Muchas gracias por todo Mis plebeyos hermosos Mis plebeyas hermosas Manito arriba Suscribirse Todas las cosas que ya saben Y si te gusta el metal Andate en mi otro canal Que se llama Territorio Rock Que te va a gustar Mi nombre es Gustavo Alegre Y nos veremos En siguientes videos Bye Subtitulado por Jnkoil Subtitulado por Jnkoil